El pasado 1 de julio, un incremento en el boleto de transporte público azotaba la realidad de los ciudadanos de Rosario como la ciudad entera. Con la llegada de la primavera, un nuevo aumento en el transporte público. 1.200 pesos cada boleto. ¿Cómo repercute esto en los trabajadores? Para la ocasión estamos con Marina Jaime desde el Palacio de los Leones. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Nos encontramos acá, justamente en el Palacio de los Leones, para recoger información de los ciudadanos sobre lo que vos estabas hablando recién. El aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Rosario. Que, te doy un poquito más de información, a partir del 14 de octubre de este mismo año, el boleto aumentará un 27%. Se irá desde los 990 a los 1.200 pesos. Esto va a ser para las personas que no obtengan el beneficio, como puede ser el boleto gratuito. Para eso, vamos a ver si podemos encontrar a alguien, alguna persona, que nos pueda hablar un poquito sobre este aumento y cómo les afecta. Hola, ¿qué tal señorita? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Bueno, yo quiero saber si usted sabe más o menos lo que está pasando en Rosario con el aumento del boleto de colectivo. Vi que iba a haber un aumento, pero no sé de cuánto. Va a ser de 1.200 pesos. A usted, ¿cómo le repercute esto en la vida cotidiana? Y a mí me influye bastante en lo particular, porque no tengo el boleto gratuito, ya que como no soy de acá y soy estudiante, solamente me agarra para irme a mi ciudad, y acá adentro no. Así que me influye bastante de que suba. Bueno, o sea, digamos que, ¿cuánto estarías pagando más o menos por día? Por día no sé, pero tengo una aplicación que me cuenta los gastos del mes, y por ejemplo, el gasto que tuve más grande fue en julio, donde me tuve que movilizar bastante más, y tuve un gasto de 32.000 pesos en pasajes. Bueno, le agradezco por la información. Bueno, nosotros vamos a seguir acá, y bueno, como verán, el aumento de colectivo está afectando mucho a los ciudadanos de Rosario, Santi. Marina, te consulto. ¿El aumento en el transporte público es solamente para la provincia de Santa Fe o también va a repercutir a nivel nacional? No, vos sabés que también repercute a nivel nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, va a costar 1.400 pesos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marina. Te esperamos en el piso en las próximas ocasiones. Dale, Santi, nos vemos allá. Gracias. Chau. Nosotros, un breve corte, y enseguida volvemos con Merenando, con Santiago Alarcón.